la oportunidad que hicimos un viaje, creo que tenemos un vídeo en el canal y la parte de seada de brito, algo así, seada de brito es una parte espectacular la verdad que quedé quedé apasionado enamorado de esa parte de apasionado como dicen los brasileños por ahí de esa parte de de la isla y la punta de la isla que en realidad es paliosa me parece el municipio por acá le mando, le hacen su saludo a Lucas bueno, un saludo grande para Lucas un cariño grande desde Uruguay y bueno, lo estamos, vamos a estar viendo en otras oportunidades como le digo siempre a todos los que llegan nuevos por ahí somos un uruguayo, una brasilera se juntaron por ahí y juntaron las fuerzas Urubras Urubras, eran sí, Legos y bueno, que vamos grabando cuando vamos viajando lo que hacemos, cómo vivimos les comento que yo trabajo en el área de construcción construcción civil o sea, construcción de casas ese tipo de cosas y bueno, este igual y solemos viajar sobre todo a a este a visitar la familia de Neuza que mora en un Brasil mora en un Brasil mora en el interior de San Pablo habrán visto algún video por ahí de la ciudad también me acordé que le caen mal los uruguayos no, no, no no caen a la flauta bueno un cariño grande para Lucas este Lucas es de donde es de ¿o qué es tuyo? es de que es tuyo Lucas no, no pasa nada siempre existió esa rivalidad entre uruguayos y y argentinos y brasileños y toda América la china y argentinos y brasileños todo siempre hubo esa rivalidad sobre todo en el tema del fútbol también que es medio un tema para no 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 tocarnos mucho por acá gracias por estar con nosotros gracias por asistirnos gracias por aguantarnos y bueno espero que les gusten los videos y compartan con algún amigo y y así vamos creciendo por acá en la en la en la red en la en la plataforma como dicen por ahí y 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 este bueno gracias gracias por estar gente cariño grande para todos e chao buena noche él no respondió como tal tipo la no 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 este somos sí sí la verdad tal vez seamos un poquito sí sí por supuesto que sí y después suscribirte el canal es gratis solo suscribirse por ahí dar un me gusta los videos por ahí hay un montón de videos ya estamos con más de 300 videos así que bueno por ahí hay algo para ver lo que hacemos de qué parte de Argentina eres y de qué parte de Argentina sos por ahí si querés comentar nosotros somos que hable con la brasileira bueno no sé qué les iba a comentar por ahí nosotros somos del sur de Uruguay en realidad vivimos la región de Canelones a unos pocos kilómetros a unos 40 kilómetros de la ciudad de Montevideo que es la capital del país y bueno es donde estamos por aquí bueno muchas gracias un cariño grande y bueno ella de San Pablo como les comentaba recién y bueno familia por San Pablo familia por aquí por Uruguay bueno un cariño grande para todos gracias por estar con nosotros gracias por asistir este video a quedar grabado esto por acá estamos haciendo armas porque no realmente no sabemos ni cómo funciona el tema del direct y todas esas cosas y bueno nos vamos a encontrar en otra oportunidad chao